Bien, en líneas generales, la práctica o el ejercicio de hoy sirve, hay cosas muy positivas, hay cosas que no tanto y hay que seguir trabajando y corrigiendo y modificando, se hicieron algunos desarreglos en el esquema para ver algún área de oportunidad más para el equipo, pero en líneas generales muy bien, toda la pretemporada muy bien, el saldo ha sido favorable, limpio, falta la incorporación de un par de jugadores, eso nos va a dar cierta fortaleza en algún área. Conclusiones del partido de hoy no puedo sacar, es lo que hablo limpito, la sensación de los primeros 30 minutos es fantástica, se generó una expulsión, obviamente en este partido no contaba, pero tiros libres en el borde del área, un gol, tres situaciones de gol claro, entonces sí, cuando el equipo se plantó de forma seria, lo hizo muy bien, después cambiamos un poquito el formato para trabajar más el área defensiva, nos equivocamos, nada, hay muy buenas cosas y hay cosas que hay que seguir trabajando, creo que la valoración primera es positiva, que esto empieza a la vuelta de la esquina, lo sabemos, pero me tiene muy tranquilo el equipo, me tiene muy enfocado y muy seguro, vive un equipo que cuando toma acción, es un equipo poderoso, con calma, con calma no, cuando hicieron el inicio de este partido de forma simple y demás, ya después cambiaron un poquito la apertura, ya la concentración baja, la línea baja, los cambios hacen que el equipo se desdibuje o atienda otras líneas de producción. Muy bien, muy tranquilo, muy enfocado, creo que vamos a ver un equipo muy aguerrido, muy metido y con un poder ofensivo importante. Ya sabemos que hay los chicos que están por venir, Oscar Banega se acaba de sumar recién esta semana, él viene con una buena performance física, pero ellos terminaron el torneo en abril, entonces tiene un tiempo sin tener contacto con el fútbol real, tiene que adaptarse, no tanto a la altura, porque él viene de un fútbol donde la altura es presente, sino a la velocidad, al ritmo de juego y demás, entonces él va a hacer también que los demás suban su nivel, no solamente de atención, sino de ejecución. Lo mismo pasa con Brian, él todavía no llega, él todavía no pisa la cancha, sí va a tener que tener un tiempo de adaptación a la altura, eso es normal y lógico, pero bueno, le va a aportar otras cosas al equipo. Entonces, sé que no hay tiempo, en agosto estamos jugando 6 partidos, los primeros 6 juegos tenés 2 de local y 4 de visitante, entonces sí va a ser un inicio a tambor batiente, complejo y donde no hay tiempo para ensayos o pruebas. Hoy fue el último, hoy fue el más serio, me gustó cuando se hizo serio, después hay cosas que no me gustaron en esa salida de esquema, pero ya, creo que la línea del equipo está, el funcionamiento del equipo está, falta que inicie el torneo y desear que las ejecuciones sean las mejores. ¡Gracias!